Hola mis amigos, yo soy Miss Vivar y vamos a leer un cuento llamado Cosas que me gustan de mí, escrito por Tracy Maroney. Recuerda las normas de mira, escucha y estar bajito para poder escuchar el cuento. Me gusta mucho ser yo. Y estas son las cosas que más me gustan de mí. Me gustan mis dedos, me gustan mis pies, me gustan mis orejas y me gusta mi nariz. ¡Max! ¡Mira! Tengo una mariposa en la nariz. Y sobre todo me gusta mi gran sonrisa. ¡Mira! ¿Qué tal me veo? Me gusta estar contento y sonreír, porque eso hace que los demás estén contentos y también sonríen. Hay muchas cosas que me guste hacer y que se me da bien, como dibujar, jugar baloncesto, ir en monopatín, leer cuentos de Miss Vivar, ser un buen amigo, hacer castillos de arena, jugar en el lodo. Se me da especialmente bien ser amable, educado y cariñoso. Al ser amable con los demás, me siento bien conmigo mismo. Me gusta mucho como soy yo. Y eso me ayuda a estar más seguro de mí mismo y saber elegir. Pero si tengo un problema o necesito ayuda, pido a alguien que me eche una mano. ¡Ah, mami! ¿Me ayudas a poner este delicioso helado? ¡Claro que sí, corazón! Me gusta imaginar que seré de mayor. Quizá un granjero. O astronauta, para ver las estrellas y los planetas. Pero lo más importante es que siga gustándome ser como soy. Nadie en el mundo es mejor que yo en ser yo. Me gusta ser como soy. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!